Es importante que los peregrinos y las peregrinas lleven a cabo las siguientes recomendaciones a la hora de ponerse protección solar antes de iniciar la etapa. Preste atención especial a la zona del empeine si utiliza sandalias de tricking o la zona de los tobillos si queda al descubierto, con el fin de evitar quemaduras, ya que se trata de piel fina y sensible que no está acostumbrada a la exposición solar. Además, el uso regular de protección solar puede prevenir la aparición de algunos tumores como el melanoma y el carcinoma de células basales en el dorso del pie. Aplique protección solar varias veces durante la etapa, por lo menos cada dos o tres horas. Puesto que volver a aplicar la protección solar durante la etapa, es útil para compensar la falta de aplicación inicial o reemplazar el protector solar que puede haber sido eliminado por fricción o sudor. Recuerde utilizar un protector solar respetuoso con el medio ambiente. Ete avorite.